Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien y como siempre con muchas, pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que es la parte 5 y final de los AINES. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Puzari-Gualcón, yo seré el expositor el día de hoy, este es el proyecto Guiamed. Comenzamos. Bien, dentro del contenido, en anteriores videos ya definimos que eran los AINES, vimos que era la vía de la ciclooxigenasa, clasificamos a los AINES, vimos el mecanismo de acción de los mismos y posteriormente hablamos a detalle de cada uno. Hoy continuaremos con los últimos viendo la farmacocinética, farmacodinamia, presentación, dosis, indicación, contraindicaciones y efectos adversos de cada uno. Así que pues, continuemos. Y continuemos directamente recordando la clasificación de los AINES, y es que estos se clasificaban en dos grandes grupos, que eran los no ácidos y los ácidos, o también de otra forma clasificada en selectivos y no selectivos. Ya hablamos de todas estas familias que estamos viendo acá, y hoy continuaremos y veremos la familia de los OXICAMS y la familia de los COXIPS. Y continuaremos directamente viendo la familia de los OXICAMS, que está representada por dos fármacos primordiales, que son el PIROXICAM y el MELOXICAM. Bien, estos, como mecanismo de acción, van a tener el idéntico al que vimos en anteriores fármacos, pues no son selectivos, por lo tanto van a inhibir la vía de la ciclooxigenasa a la COX-1 y a la COX-2. Bien, estos van a cumplir con las cuatro famosas AS, que son la función antiagregante, antiinflamatoria, analgésica y antipirética, aunque en menos proporción con la función antiagregante. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a inhibir a la COX-1 y a la COX-2, y por lo tanto vamos a inhibir todas estas funciones y vamos a tener todos estos efectos adversos, pero también vamos a justamente actuar a nivel de la inflamación, del dolor, de la fiebre y demás. Bien, ahora, algo característico de estos medicamentos es la afinidad que van a tener, principalmente el MELOXICAM, y es que estos fármacos van a ser mucho más afines a la COX-2. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener muy pocos efectos adversos, se podría decir, y van a actuar mucho más a este segmento, pero aún así no son selectivos, aunque algunos fundamenten que sí pueden llegar a ser selectivos. Bien, ¿cuándo está indicado ese tipo de fármacos? Están indicados principalmente en patologías reumáticas, ya explicamos en anteriores videos. ¿Por qué? Por la funcionalidad que van a tener directamente a nivel del líquido sinovial, por el depósito que van a tener ahí y la acción continua que van a tener justamente en ese segmento. Es por eso que están bastante bien indicados en patologías como, por ejemplo, artritis reumatoide, en patologías como osteoartritis, en artrosis, en espondilitis anquilosante, en la gota aguda, principalmente por las funciones úrico-súricas que va a poseer este medicamento, en dismenorreas, también en trastornos músculos-esqueléticos y principalmente en meloxican en la artritis reumatoide juvenil, aunque ambos también van a actuar frente a todos estos que vimos anteriormente. Bien, ahora, ¿cuándo están contraindicados este tipo de medicamentos? Pues, están contraindicados principalmente cuando hay hipersensibilidad al fármaco o también a los salicilatos. En el caso de embarazo, no se puede dar, como ya dijimos, en el caso de embarazo este tipo de medicamentos. Tampoco en la lactancia materna porque justamente también pueden llegar hasta la leche estos medicamentos. Bien, tampoco en enfermedades hepáticas y gastrointestinales. ¿Por qué? Porque justamente se van a metabolizar a nivel hepático y gastrointestinal, pues, justamente por los efectos adversos que puede traernos. Algo muy importante, tampoco podemos utilizar este tipo de medicamentos cuando el paciente se encuentra con hipertensión arterial, o insuficiencia cardíaca congestiva. Esto realmente también es muy importante justamente porque puede llegar a provocar retención a nivel de los líquidos, lo que provocaría a la larga, pues, un aumento de la presión arterial en el paciente. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos que van a traernos estos medicamentos? Pueden traernos, como ya sabemos, pues, alteraciones gastrointestinales, como úlceras pépticas, perforaciones o hemorragias gastrointestinales. Aunque también nos pueden traer somnolencia, mareos, cefaleas, reacciones cutáneas graves, prurito, alteraciones de la función renal, que ya expliquimos por qué, principalmente el meloxican, y también retención hidrosalina, que obviamente sería provocada justamente por lo mismo. Bien, ahora, una vez comprendido esto, pasemos a ver directamente algo muy importante, y es justamente la distribución que van a tener estos medicamentos a partir de la unión a proteínas. Y es que, como todos, va a ser la unión a proteínas bastante elevada. En este caso, el porcentaje va a ser de un 99%, que quiere decir que el meloxican o el piroxican van a llegar acá como fármacos, y posteriormente a los medicamentos que se encuentran allá, pueden incluso ser capaces de retirarlo, como dijimos. Es por eso que se debe tener cuidado cuando se utilice este fármaco con algún otro acompañante, como por ejemplo con algún antipartensivo, con algún hipoglicemiante, pues podríamos elevar la presión, disminuir la glucosa, o lo contrario, de acuerdo al medicamento que se esté administrando juntamente con este piroxican o meloxican. Bien, entonces, una vez comprendido esto, pasemos a ver ya las indicaciones, dosis, presentaciones de estos medicamentos. Bien, entonces, acá tenemos al piroxican. Este se puede dar en dobles iniciales de 10 miligramos y en dobles máximas de 20 miligramos. Generalmente, solamente se la da una vez al día. 20 miligramos una vez al día suele ser suficiente. La vida media es de 30 horas a 50 horas. La presentación viene en cápsulas de 10 y 20 miligramos, como estamos viendo acá, aunque también puede venir en gel, crema o solución inyectable. Bien, entonces, acá tenemos los comprimidos que son de 20 miligramos. El meloxican, por su parte, se puede dar en dobles iniciales de 7,5 y dobles máximas de 15 miligramos. Como verán, son bastante potentes, es por eso que las dosis ya no son tan elevadas como en anteriores fármacos. La frecuencia que se la debe dar igual es solamente una vez al día, pues la vida media es de 20 horas. Las tabletas van a venir en formato de tableta de 7,5 y 15 miligramos, como estamos viendo acá. Bien, entonces, esta es la familia de los OxyCamps. Les recomiendo que le saquen una buena captura de pantalla para que puedan estudiarlo y repasarlo las veces que sean necesarias. Bien, entonces, pasemos a ver ahora sí a la última familia de los AINES, que son los famosos Coccips, que están representados por el Celecoxib, por el Rofecoxib y por el Heterococcips. Estos fármacos, a diferencia de los anteriores, van a tener un mecanismo de acción diferente, y es que van a inhibir directamente a la ciclooxigenasa, pero específicamente y solamente a la COX-2. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fármacos son selectivos. Aún así, van a cumplir con todas las funciones de los AINES, que son la función antiagregante, la función antipirética, antiinflamatoria y analgésica. Y acá tenemos a la función antiagregante bastante pequeña, porque básicamente la función antiagregante plaquetaria va a ser realmente nula. Así también, la función úrico-súrica también va a ser realmente nula en estos pacientes. Bien, entonces, vamos a inhibir directamente a la COX-2, que es esta que estamos viendo acá. Por lo tanto, ya no vamos a tener todos estos efectos adversos que teníamos justamente cuando inhibíamos también a la COX-1. Por lo tanto, vamos a actuar mucho más eficazmente justamente al nivel de la lesión, de forma analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Esto es realmente elemental, pues ya no tendríamos efectos adversos. Pero ahora, como todo lo bueno, siempre tiene que venir algo malo. Y en este caso, lo malo fue que justamente cuando se le daba a los pacientes este tipo de medicamentos, lo que pasaba era que a la larga, tras varios estudios, los médicos se fueron dando cuenta justamente que provocaban patologías cardíacas en el paciente, le provocaban infartos agudos de miocardio y demás. Debido a esto, varios medicamentos que forman parte de la familia de los COX-2 se han sacado actualmente del mercado. Esto es realmente fundamental. ¿Y debido a qué puede ser esto? Debido justamente a la función cardioprotectora de la que hablamos en el segundo video o en el primer video del canal. Justamente, recordemos que dijimos que justamente la COX-2 tenía una función cardioprotectora, justamente a nivel del cisayamiento. Entonces, al perder esta función, pues lo que se provocaba justamente era infartos agudos de miocardio a nivel de los pacientes y por ende la muerte en los mismos. Es por eso que varios medicamentos actualmente ya no están dentro del mercado. Bien, ahora, ¿cuándo están indicados este tipo de medicamentos? Entonces, cuando el paciente tiene artritis reumatoide, también cuando el paciente tiene osteoartritis, cuando el paciente tiene artrosis, espondilitis anquilosante, artritis reumatoidea juvenil o también en el caso de la dismenorrea primaria. Bien, ahora, ¿cuándo está contraindicado? Pues obviamente, como dijimos, si vamos a tener alteraciones a nivel cardíaco, pues está contraindicado en pacientes que tienen un riesgo cardiovascular, también de pacientes que tienen un riesgo cerebrovascular, pacientes que tienen asma, pacientes que tienen hiperlipidemias o incluso pacientes que se encuentran en el tercer trimestre del embarazo. Prácticamente en el embarazo no tenemos que utilizar esos medicamentos tampoco. Bien, ahora, ¿cuáles son los efectos adversos que nos va a presentar este tipo de medicamentos? Pueden traernos edema en la cara, dedos y pies, justamente por la retención que pueden provocar de líquidos y provocar por ende una hipertensión arterial, puede provocar dolor abdominal, dispepsia, diarrea, flatulencias, palpitaciones, hipertensión, como ya dijimos, infarto agudo de miocardio, que también ya lo mencionamos, insuficiencia cardíaca congestiva a la larga y aterogénesis acelerada, justamente porque está contraindicada en la hiperlipidemia. Bien, al igual que los otros fármacos, esta va a tener una unión a proteínas bastante elevada. En este caso va a ser del 97%, lo que quiere decir que se va a unir bastante bien a la albúmina, pero que también tiene la capacidad de la que siempre les hablo, justamente de quitar algún fármaco o de justamente aumentar y estimular la función del mismo o disminuir justamente la función de esos otros fármacos. Bien, ahora, una vez comprendido esto, ¿cuál es la presentación, dosis y demás de estos fármacos? Como les dije, varios ya han salido del mercado, es por eso que solamente haremos énfasis en el más representativo, que es en el Celecoxib, ¿bien? Esto se puede dar en dosis iniciales de 100 miligramos y en dosis máxima de 200 miligramos. La frecuencia puede ser una hasta dos veces durante el día. Si le damos 200 miligramos, solamente debemos darle una vez al día. Si le damos 100 miligramos, pues ya podría ser dos veces al día. La vida media va a ser de 11 horas y la presentación en la que viene son de cápsulas de 100 y 200 miligramos, como estamos viendo acá, ¿bien? Entonces, prácticamente eso es lo más importante que debemos comprender en la familia de los Coxibs, no dárselo a pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, ¿bien? Entonces, les recomiendo que saquen una nueva captura y última captura para que lo tengan y puedan repasarlo las veces que sea necesario. Y pues con esto, llegamos al final del video. Ya hablamos del paracetamol, del metamisol, del aspirina, ibuprofeno, diclofinaco. Y hoy terminamos hablando del Meloxicam y el Celecoxib, de los Coxibs prácticamente. Y pues nada, terminamos con esa serie de videos de los Aines. Espero mucho que realmente les haya gustado toda la serie y que les haya servido bastante. Y pues nada, si fue así, ya saben lo que tienen que hacer. No olviden dejar un buen me gusta en el video. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram. En Facebook estamos como Guiamet. En Instagram estamos como Guiamet barra baja Christian Krem. Y pues nada, muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo. Realmente, muchas gracias por hacer todo esto realidad. Y me despido. Mi nombre es Christian Puzarigualcón. Este es el proyecto Guiamet. ¡Chao!